¿Cómo es la idea? ¿Qué vamos a hacer de ahora en más en esta campaña, Estibán? Bueno, como todas las campañas, digamos, lo único seguro es que va a ser distinta a las anteriores. Así que la prevención a cada una de las campañas es salir al campo, ver el lote, monitorearlo. Y si uno tiene, además de lo que es el monitoreo y de lo que es ir a hacer la visita, que es absolutamente obligatoria para tomar decisiones, sobre todo cuando se utilizan productos químicos que van a tener algún tipo de impacto, lo mejor siempre es prevenir. Es decir, estar alertas, saber o tener alguna idea de lo que puede estar por suceder. O sea, no se trata de un pronóstico futurista ni mucho menos, sino que hay elementos que pueden avisar con bastante tiempo si alguna plaga está en algún estado en el cual en los próximos días pueda tener un ataque importante, si estos ataques se van a mantener en el tiempo, o todo lo contrario, que muchas veces es muy útil. Es decir, saber que una plaga no está. Esto ocurrió con una oruga bolillera en muchos años, en donde las trampas de luz y las trampas de feromonas que tenemos en los campos anunciaban que no había, y mucha gente, porque ya se había quemado años anteriores, por las dudas utilizaba mucho insecticida previamente, por las dudas viniera. Y entonces, cuando uno tiene la seguridad por estas trampas que no van a ocurrir ataques, y mucho menos ataques muy fuertes como en otras temporadas, para evitar el uso innecesario de insecticidas, creo que es una cuestión muy inteligente para lo que es el campo de hoy, empezar a cuidar el ambiente, digamos, en cuanto a lo que es evitar el uso innecesario de productos. Así que, estar alerta con las plagas es simplemente una prevención, que lo que va a hacer es avisar si hay o no peligros de que algún bicho en los próximos días pueda llegar a afectar los cultivos. Y siempre puede llegar a afectar, porque entre que se da el pronóstico y que uno va al campo, pueden ocurrir muchas cosas. Uno puede pronosticar esta semana y después haber tres días seguidos de lluvia y se cortó, digamos, ese ataque que iba a haber. Entonces, es muy dependiente de otros factores, especialmente los climáticos. Sin embargo, uno puede tener la idea de decir, bueno, tengo que ir al campo porque me están avisando de que este bicho está en toda la zona. Si tomamos un solo ejemplo, que es el ejemplo de la oruga cogollera, si uno llega tarde, si uno se demoró a veces cuatro, cinco, seis días en hacer el tratamiento y la oruga ya está metida dentro del cogollo, utilizando el mejor de los productos, en la mejor de las dosis, no va a pasar del 50% de eficiencia. Entonces, el secreto no es cuál es el mejor producto y cuál es la mejor dosis, es cuál es el momento para hacer el tratamiento para evitar los daños en el rendimiento. Entonces, pasa por ahí la cuestión, como decir, vamos a estar alerta en todo lo que es la aparición de plagas para poder hacer tratamientos a tiempo para evitar mermas de rendimiento cuando el bicho está adentro y vamos a gastar plata inútilmente. Las eficiencias de control no van a ser buenas. Nos vamos a quedar tranquilos porque hicimos un tratamiento, pero el bolsillo lo va a sentir después de la cosecha. Como anticipo, ¿qué nos tirás para esta semana? Bueno, ya con algunos lotes de maíz sembrados, en algunas zonas, sobre todo en la zona centro-este de la provincia, se está registrando un ataque leve de cortadoras. Es decir, digo ataque leve porque no es un ataque masivo y que se está dando en todos los lotes, sino que se da solamente en algunos lotes muy puntuales. ¿Y esto de qué depende? Del tipo de malezas que hayan tenido durante el otoño, que fue cuando pusieron los huevos, las polillas, que son las madres de las cortadoras. Si el lote viene de maíz o viene de soja, si viene de soja es más peligroso por el tipo de malezas que tiene para poner. Entonces, hay un leve alerta de orugas cortadoras. Se están produciendo algunos ataques en la zona centro-este de la provincia y hay ya tratamientos para esta oruga. Así que hay que vigilar el corte de plantas en la emergencia de cultivo del maíz en este momento. Tenemos información, informantes en toda la provincia de Córdoba, con distintos tipos de trampas, de luz, de feromona. Así que vamos a tener un panorama bastante completo, como cada año, de lo que va ocurriendo en cada una de las zonas. No solamente lo que puede llegar a ocurrir, sino lo que ocurrió la semana anterior, de acuerdo a lo que viene pasando. Si se cumplió o no se cumplió el pronóstico de las trampas, que normalmente para muchas plagas es bastante exacto y para otras que recién las estamos conociendo, tenemos que seguir ajustando. Pero, digamos, el panorama va a ser completo de todo lo que es plagas en toda la provincia de Córdoba. ¡Gracias!